Lote 13 del 7 Juanita, esta espectacular hija del merengue, campeona de rienda nacional y de FIC, hija de la Juana, la hija del Facón, que también se ofrece el vientre en este remate, con el brandido merengue, ese padrillo duro en Nipán, tan distinto en pedida a todos los chilenos que hay en Argentina. La Juanita de ella fue una yegua excepcional, fuera de serie en sus movimientos, en sus competencias, y es una muy linda yegua, mucha caja, sello, clase, realmente una yegua muy importante. Se ofrece abierta para quien quiera traer padrillo y sacar el embrión, o bien ya tenemos dos embriones hechos, uno este año, esta temporada, con el juramento y con el bandolero, por elegir a uno de los embriones ya realizados.